¡Hola, hola! Bueno, los tres oyentes que nos escucharon en los primeros podcasts ya me conocerán, pero para todos los nuevos, que esperemos que seáis muchos, esto es Aporta o Aparta, el podcast de Olanón. Es un podcast en el que hablamos de marketing, pero en esta segunda temporada, porque sí, llevamos solo siete capítulos y ya vamos a hacer una segunda temporada, le vamos a cambiar el rumbo, le vamos a hacer un lavado de cara al podcast, porque los escuchamos los primeros capítulos y no nos sentíamos identificados, no éramos nosotros, y si decidimos hacer un podcast era también para intentar desconectar un poco de la rutina del marketing y de la comunicación y para decir un poco lo que pensamos, desde la perspectiva de nuestro trabajo, que nos gusta, pero con un punto desenfadado y que para poder mostrar un poco quiénes somos, para poder romper un poco los corsés de las marcas que son nuestros clientes al final. Dicho esto, pues bueno, vamos a empezar esta segunda temporada de un podcast que seguirá hablando de marketing, pero desde una perspectiva diferente, porque al final dicen que todo es marketing. ¿Y los estudios de Kim Kardashian en la gala de los MED? Esto es una estrategia de marketing. ¿En la campaña de vacunación? Esto es una estrategia de marketing. ¿Cualquier vídeo viral de cualquier Instagramer, YouTuber, TikToker o Niño Poyer? Esto es una estrategia de marketing. Pues si todo es una estrategia de marketing, porque a veces además es verdad, pues vamos a destriparla, vamos a ver qué se esconde detrás. ¿Qué nos quieren vender con esta estrategia de marketing? Y bueno, desde nuestra perspectiva, un poco desenfadada y sin mucho fundamento, porque total, estamos aquí para pasar un rato. Y bueno, como no me gusta estar aquí solo, necesito un acompañante, y quién mejor para acompañarme en este segundo capítulo, perdón, primer capítulo de segunda temporada, que... 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 Que Cris, que Cris López, iba a decir, mi gatitana favorita. Pero ya no, no, me lo he cargado. Pero ya no... Pero puedo volver a hacerlo. Sí, también lo pueden. Bueno, pues ella es Cris, diseñadora aquí en O'Lalón, compañera de aventuras. Varias, ¿eh? La vida. ¿Alguna? ¿Alguna? Y me va a acompañar en este primer capítulo para rajar, porque aquí venimos a rajar, ¿no? ¿Estás preparada para rajar a muerte? Sí. Bueno, pero esto va a ser un poco como Sálvame, pero en plan con una base intelectual. Bueno, no sé si lo de intelectual, lo hemos mirado mucho, ¿eh? ¿Lo pones, no? No, no lo pones, no lo pones. Es como una especie de fundamento que me acabo de inventar, ¿sabes? Es como que te da licencia para rajar, porque es como que, oye, yo rajo, pero es que, oye, yo tengo estudios, ¿sabes? Pero que he leído en Google cosas, ¿sabes? Exacto. O sea, que yo me he formado para eso, ¿vale? O sea, que puedo hacerlo. Pues bueno, Cris, hoy vamos a hablar de un tema polémico, que ha sido polémico en los últimos meses, concretamente en el mes de agosto. Estamos en septiembre, pero... Estamos en septiembre, pero hoy respetan nuestras vacaciones. Exactamente, no sé, que todo el mundo tiene vacaciones. Efectivamente. Y se trata del tema de la campaña de Sneak. Ah, bueno, espera, que me lo volví a dejar. ¿Sneak? ¿Sneak? No, no. Me volví a dejar el tema del patrocinio. Porque hemos visto recientemente en muchos podcasts, somos muy fans, muy fans de uno en concreto, y que les ha funcionado bastante bien el tema de tener ahí un producto en concreto y conseguir que lo patrocinien, ¿no? O sea, dar la brasa hasta morir, ¿no? Pues a nosotros que nos desinile un poco la cerveza, siempre con control y con moderación, niños, ¿no? Vigilad. Pero que nos gusta la cerveza... Bastante. Bastante. Pues vamos a... Me hemos dicho, jo, pues vamos a tener aquí un par de latas de cerveza y a ver si alguna marca de cerveza se anima a patrocinarnos. Estaría muy bien, ¿eh? Las hemos ocultado con nuestras mejores herramientas de marketing. Una pegatina. Una pegatina. Una enganchina. Una enganchina que teníamos aquí sin usar desde hace años. Pero oye, al menos se ve el color de la nada. Uy, creo que le ha pegado ahí un poco mal. Pero da igual, ¿vale? Eso es una manera de decir que cualquier marca de cervezas que esté interesada en patrocinarnos, la aceptamos. Oye, nos conformamos con poco, ¿eh? Solo que nos manden unas pocas existencias para darle salidas. Es una cerveza de marketing fina, ¿eh? Fina, fina. Poner aquí una lata con una pegatina y ese llamamiento. Pero fíjate, fíjate que... ¿Cuánta gente nos escucha, Cris? Cuatro. ¿Cuatro? Mil. ¿Cuatro mil? ¿Cuatro mil? Cuatro mil. Cuatro mil. Cuatro mil. Cuatro mil. La última vez que lo miramos. Sí, sí. La última vez que lo miramos. Bueno. Puede que serían cinco. Sí. Mil. Cinco mil. Cinco mil millones. Cinco mil millones. Cinco mil millones. Entonces, joder, esta marca de cerveza que se atreva ahora a dar el paso y a patrocinarnos puede llegar muy alto, ¿eh? Sí. Ojo. Aquí lo dejo. Marcas de cerveza. Que sea una tarracolense. No, no, claro. O sea, una... Me encantan las artesanales, ¿eh? Muy ricas, sí. Muy, muy fan. Tú eres muy fan también, ¿no? Sí, sí, sí. He dicho fanes, pero digo igual... No, sí, sí. Tan ricas, sí. Bueno, vamos al lío. Vale. Estaba diciendo que hoy vamos a hablar de la polémica que ha habido en Colin, el anuncio de sneakers. Vamos a perder la oportunidad de que nos patrocine sneakers. Mira que era el mi top cinco de chocolatinas. No me olvidé. Ahí estuviera el dos. Sí, de verdad. No he vuelto a comprar, ¿eh? No he vuelto a comprar. No he vuelto a comprar. No he vuelto a comprar. Bueno, pues está bien. Bueno, pues ya que dices esto, pues introduce el tema de qué va. Explícale, por si alguien no lo sabe, de qué ha pasado con eso. Bueno, pues hicieron una campaña que se llamaba No eres tú cuando tienes hambre. Y justificando eso, pues el anuncio iba de una persona que era de Esquibaja, el influencer, tan conocido, que estaba ahí como diciendo sus tonterías, bueno, más de decir tonterías, pero en un zumo sexy, dos vitaminas, no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí, sí. Su movida, ¿no? Su persona. Su movida. A ver, no decir tonterías, pero bueno, pedir un zumo sexy, pues no sé. No sé cómo tiene que ser un zumo para que sea sexy. Pero bueno, en fin, el caso del camarero se queda como, no sé qué me estás pidiendo, chaval, pero tú tienes hambre. Le enchufaba una chocolatina y entonces Alex se convertía en normal. Y estoy haciendo comillas, ¿vale? Es normal. Sí, porque esto es un podcast, pero también lo podemos ver en YouTube. Eso. En todas las plataformas. ¿En TV3 también? Aún no. Aún no. Todo ha llegado. Pararemos, vale. En Canal Sur, vale. Y entonces se convirtió en un hombre, pues, estándar, cis, hetero, blanco. Y el amigo le decía, mejor. O sea, ya te has calmado, estás ya mejor. Y decía, sí, mejor. O sea, antes era un personaje mal, te comes la chocolatina y eres un personaje bien. Sí, o sea, que representa que si eres de esta manera no eres normal, ¿no? O sea, es como la implicación. Sí, estás malito de la cabeza, algo te pasa. Algo te pasa, ¿no? Entonces, pues, vale. Bueno, la marca hizo un comunicado, bueno, bueno, al cabo de X tiempo, no sé cuántos días, pocos días, se retiró el anuncio a raíz de... Les llovió, ¿eh? Les llovió mucho. Les llovió, les llovió, hostias por todos los lados, porque en redes sociales la gente se los lanzó al cuello y, bueno, decidieron retirar finalmente el anuncio y lanzar un comunicado en el que decían que era un gesto simpático para decir que el hambre te cambia el carácter. Entonces, era un poco la línea, la línea de la marca era esa. No pretendían estigmatizar ni ofender a nadie, ni ningún colectivo ni nada, simplemente dar con un toque de humor a entender que el hambre te cambia el carácter. Esto fue el comunicado de la marca. Retiraron la campaña. No pidieron disculpas, ¿no? No pidieron... bueno, sí, pidieron disculpas, ¿no? Con el comunicado. ¿Culpas? ¿No era esta la intención? ¿Los retiraron? Sí, pidieron disculpas, tal. Los retiraron y mal, y ¡chimpum! Vale. Y tenemos otro implicado, bueno, dos implicados más en esto. Que es la agencia que lo hizo. Que es una agencia bastante importante. Y el propio Alex Ibaha. Y el correcto. Vale. La agencia lo retiró de todas partes, pero, por lo que tengo entendido, no pidió disculpas. Bueno, simplemente ha dicho que opina lo mismo que opina la marca, ya está. No ha hecho ninguna declaración añadida. Yo quería que la rubia. Lo quería la rubia. Y el bueno del... ¿Yibaja qué? ¿Yibaja? 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 No, no ha dicho nada, no ha dicho nada. No ha dicho nada, no se ha pronunciado. Ahora, ¿podemos entrar en debate de...? Bueno, aquí es que aquí hay debate. Aquí hay debate, aquí hay debate. Vamos a entrar en el debate. Vamos a entrar en el debate. ¿Qué piensas tú, Cris? De esta movida. Hombre, pues, lo obvio es que se han pasado, se han pasado. Eso no está bien. O sea, hay muchas formas de hacer una campaña y meterte ahí no. Ya. Está feo. Sí, a ver. Yo pienso que, evidentemente, no creo, me parecería absurdo, que hayan buscado ofender. Obviamente nadie ha buscado ofender, ¿no? Pero he sido una estrategia de marketing. Bueno, es que... Muy mala, ¿eh? Muy tucos, pero... Marketing de cuñado, ¿eh? Sí, claro, en plan, vamos a crear revuelo, aunque sea malo, pero hablará. Sí. A ver, vamos a decir que esto es una serie de anuncios que, por lo que he visto, tenían que salir más, que creo que ya los han cerrado, con personajes, famosetes. Yo solo he visto el de Alex y el de Carmen Lomana. Hay otro que es el de Cejas, que es el chaval este... ¿No sabes quién es el Cejas? No suena eso, no. Hostia. No suena suena. ¿Cómo no sabes quién es el Cejas? Luego te pongo un par de vídeos del Cejas, que te enseñar un par de cosas de la vida. No, no, de YouTube me vas a enseñar. Bueno, total, que son personajes que vamos a llamar, no sé, ¿cómo los definirías? O sea, son como famosetes... O sea, saldrían en clubecas marcianas. Eso, eso, eso. Es que yo no quiero decirlo. No quiero decirlo, pero le digo una palabra. Clubecas marcianas también tenían una moralidad o ética, pues... Cuestionable. Cuestionable, sí, sí. Es que aquí está el tema. O sea, yo no creo que... Porque, claro, a Snickers se les ha acusado de plumófobos o homófobos, ¿no? Por Alex y Baja. Pero claro, si tú ves el anuncio de Carmen Lomana o el Cejas, son en la misma línea. Es decir, que de alguna manera, estos personajes lo que están haciendo es como... destacar de una manera graciosa. Es decir, se les ha convertido como en personajes de los que te puedes reír. Es decir, lo que comúnmente se llama Freepies. Ajá. Vale. Entonces, para mí, es como que se están riendo un poco de los Freepies. Sí. En esa movida es eso. Yo no creo que Snickers haya querido ofender intencionadamente a nadie, a ningún colectivo ni nadie. Pero la implicación que hay detrás de esto, sí que, digamos, que te estás riendo de lo que sale de lo súper normativo, ¿no? Sí. Claro. Si tú ves el anuncio del Cejas, digamos que el tipo se pone como medio violento cuando te tiran una bola de playa y tal. Y dices, no, bueno, es que claro, cuando come ya se calma y se convierte en un señor mayor. Claro, y comparas eso con tener pluma. Claro, entonces ahí está como el tema, ¿no? Ahí está como la línea roja que es un poco delicada. O sea, pero yo me preguntaba el otro día, pero es que realmente, como tú decías, esto será una estrategia de marketing. ¿Quién sabe? Es decir, ¿quiénes son los consumidores de Snickers? Yo era. ¿Tú eras? Era, de verdad, era mi top 2. Vale, tú eres consumidor de Snickers. O sea, mi top 5 era el 2. O sea, tú eres Target de Snickers. Sí, sí, sí. Yo pensaba que este Target de Snickers eran los hijos de Torrentes. Perdón. ¿Cómo pensaba que usted era el Target de Snickers? Es una chocolatina que está muy buena. No soy muy fan de los cacahuetes. Vale, vale, vale. O sea, tú no eres rancia. ¿Qué tiene que ver? No sé, como que me sonaba que esto era como medio rancio, ¿sabes? ¿Snickers? Sí. Es que no he probado nunca. Pues que es el problema. Es el problema. No pruebas y juzgas. No. No, bueno, pero es una chocolatina, tipo Snack, como tantos otros hay. No, es que no, es que yo soy, soy Real Fooder. Te digo lo que eres. Real Fooder. Bueno, que te he visto comer y te a la mierda. Venga, chaval. Soy Real Fooder, ¿vale? Entonces, yo no como esto. No como productos procesados industriales. Pues yo sí. Si tú quieres comer estas marranadas, pues... Las como. Ay, tú. Como de todo. De todo. Así que... Yo pensaba que esto era... Bueno, porque Nacho May está muy rica. Ikea me he vuelto a comprar. Vale, vaya. Llevo un mes. Te he ofendido. ¿Te han perdido? Me han perdido por ahora... Igual no eras target de sneakers. Igual este. Que sí, que me gustaba mucho. Vale, vale. Pues yo lo que quiero decir es que este anuncio, independientemente de que sea intencionalmente plumófobo o no sé qué, que yo creo que no, no creo que vayan a ofender intencionalmente a ningún tipo de colectivo. Sí que es verdad que huele un poquillo a ratio. Sí. Un poquillo a... Sí, de que quien lo ha hecho, pues no es muy actual. A un humor un poco... no sé, ¿sabes? Torrentil, sí. Un poco torrentil, ¿no? Entonces, a eso iba, ¿sabes? Es decir, joder, es que igual ya es este tipo de humor. Yo lo que he leído por allá, a lo mejor, que dicen, para llegar a un anuncio a la tele tiene que pasar muchos filtros. Entonces, o sea, con muchos ojos y con muchas manos, ¿cómo ha pasado tantos filtros para que llegue hasta ahí? Claro, ya de manera. Y nadie ha dicho, oye, ¿esto no es un poco homófobo o plumófobo o raro? Sí, sí. Bueno, pero es que claro, también se están riendo de Carmen Lomana y también se están riendo de El Cejas. Claro, pero ¿a qué colectivo estás insultando? Para mí estás insultando a todos los que se hacen... A las mujeres son ricas. Bueno, no sé, vale, pero sí, pero... No, para mí estás insultando a todos los que salen de la normatividad más evidente. Dentro de eso has tocado un colectivo, pues que está tocadillo, pues está... Correcto, bueno. Está jodillo, ¿sabes? Sí, porque además... No toques ahí, hombre. Se ha juntado también con que ha habido algunas agresiones este verano. Muchas, muchas, muchas. Pues entonces, esto se ha juntado como que no era el momento. No era el momento ni era la manera. Claro. Entonces, pues, le han llovido críticas. Eh... Alex Jibajan no ha dicho nada. No. Porque también le han criticado a él diciendo... Claro, claro. Es que... Entiendo a ver, le ha cobrado ahí su dinero. La agencia mal, pero Alex Jibajan, vale, tú has cobrado, tío, pero tú eres del colectivo y es cierto. Claro, él se ha leído el guión, se ha sentado ahí, ha hecho su anuncio, ha cobrado su dinero y se ha quedado de su casa. Pero también hay gente que ha dicho, a lo mejor él se ha sentado ahí, la han grabado, no sabía ni en qué contexto iba a estar todas las frases que tenía y ya está. No lo sabía. Pero una vez te salgan y dices, hostia, que aquí salgo haciendo... Pero... Esto... Me cuesta creerlo. No, sí, sí. Excusándolo, ¿vale? Si tú vienes la excusa... Es un spot que dura 20 segundos, te has leído el guión, ¿no? Te has leído el guión, te han pasado un guioncillo que dices, no sé si es tu moneranja, a veces no sé cuánto, y luego, uy sí, mejor, ya soy normal. Vale, tú has leído esto y tú has dicho, ah, pues perfecto, me encaja. Con mitos, con mitos. Ah. Lo tengo aquí apuntado como caso muy parecido. Bueno, muy parecido, no es una campaña, pero sí que tenía connotaciones racistas su marca y últimamente pues están metiendo mucha caña con eso. Hace poco hicieron una plataforma con firmas y tal para que retiraran el nombre, la mascota, o por lo que hayan hecho. Vale. No lo han hecho. Ya. O sea, se ha justificado, en plan que el muñequito son dos conguitos conocidos de otro, no es un negro. Cuando tú has visto años donde ni siquiera esto se veía como un problema, claro. Sí, estás caricaturizando una cosa que aquí es como tan lejana que te da igual, pero eso pasa siempre, con los chinos, con cualquier cultura, cualquier cosa que no te sea cercana, pues te da un poco igual y no lo sientes como una ofensa porque no te toca a ti. Exactamente, claro, pero los tiempos evolucionan y hay momentos de revisión, revisión de marcas. Con guitos, uy, esto es un poco ofensivo y caposo, cámbialo. Sí. Pues no lo puedo. Ya. Bueno, se sacan la velota de encima y chimpum. Yo creo que esta revisión la han pasado, pero dentro de un tiempo la segunda revisión a lo mejor ya no la pasa. Sí que es verdad y aquí voy a volver a la última de Snickers para hacernos la pregunta esta de cómo hubiéramos nosotros como agencia reencauzado esta campaña. ¿No? Las Snickers. Las Snickers, ¿no? Pasa todo lo que ha pasado, hay un revuelo brutal, nos dicen de todo y tal y te ves obligado a retirar la campaña, ¿no? Sí. ¿Qué han hecho Snickers? Bueno, retirar la campaña, emitir un comunicado, disculparse y fuera, se ha acabado la tontería. ¿Cómo se podría haber hecho desde la perspectiva del marketing para reencambiar de nuevo sin perder audiencia ni quedar mal como marca? Yo creo que en estos casos lo mejor es agachar la cabeza, admitir que la has cagado y pa'lante. Porque en el momento en que no la admites y te haces loco y sí, sí, bueno, 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 no, o sea, la admites, la has cagado, no pasa nada. Y yo creo que eso en el consumidor pues crear una especie de empatía de mira, todos la cagamos, ya está, pasamos adelante. Han aprendido la lección. Sí, a ver, evidentemente esto es el ABCD, la comunicación de crisis, ¿no? Cuando te llueven palos por todos los sitios, lo primero que tienes que hacer es disculparte. Me he equivocado. Ya está, me he equivocado, exacto. Qué bien, qué bien aplicado esto. Tienes que disculparte. Me he equivocado, perdón. Ya está, ya está, ya está. Acapar todo su sonado. Pues efectivamente, pero esto es obvio, ¿no? Es lo primero que tienes que hacer de manera pública como marca y tal. Pero yo, y me voy a meter quizá en un berenjenal, ¿eh? Un b, pero me voy a meter, ¿vale? Porque yo estaba pensando, joder, sí que es verdad, que estamos en una época, es decir, vamos a partir de la base de que el anuncio es de humor, ¿no? Sí. Podemos hablar del humor, si es menos o más casposo o más o menos divertido. Y de los límites del humor, es decir, de qué te puede reír y de qué no te puede reír. ¿Tú qué crees? Vale, justificamos mucho el humor negro. Claro, es que eso es muy relativo. Claro, nunca mejor dicho, volviendo a conguitos, el humor negro de, bueno, no pasa nada porque hay que reírse de todo. Vale, pero cuando no te toca a ti, es muy fácil reírte. Ahora, ríete de algo que te toca de cerca. Y ya no te hace tanta gracia. Puede ser. Puede ser. Pero claro, el tema es que eso que hablábamos, realmente aquí se está riendo de algo. Bueno, realmente se está riendo de cómo del personaje, ¿no? Claro, pero no estás ayudando, ¿sabes? No estás ayudando. Es como, a ver, los micromachismos que hacemos todos, ¿vale? De comentarios que como, qué coñazo, ¿vale? Sí, no tiene ninguna importancia, ¿vale? Sí, pero son pequeñas cositas que se van sumando. A lo mejor tú no querías reírte de la pluma, pero no estás ayudando. Estás sumando al carro, ahí venga. Sí, pero me voy a meter en el general, en el general, en el general, pero yo también creo que estamos en la época que las redes sociales también incentivan esto, en la que todo se critica, ¿no? De la hipersensibilidad de todo. Ah, sí. Que todo, todo ofende, o sea, cualquier cosa que tú hagas, tú haces un chiste de cualquier cosa, si ofendes a alguien, ofendes al colectivo de los negros, de los judíos, de no sé qué, de los altos, de los bajos, de los rubios, de los morenos, tío, todos se ofenden, ¿vale? Depende de lo que digas. Bueno, depende de lo que digas, pero es un poco así, ¿no? O sea, cualquier, cualquier chiste que hagas va a ofender a alguien, siempre, ¿no? Entonces, más o menos, a ver, si es un chiste súper blanquito, ¿no? Vale, pero si es un chiste un poco de humor negro, un poco que estigmatiza y tal, y el humorión, ya tiene eso, a veces, de reírse unos de otros y demás, ¿no? Entonces, dicen que la base del humor, si tú haces humor, es aprender a reírte de uno mismo. También es lo que hace Alex y Baja, de alguna manera, ¿no? Sí, puede ser. Bueno, entonces, ¿qué hubiera hecho yo? Joder, pues igual lo hubiera hecho como una especie de spin-off. Como, del anuncio, como... Como solución. Como solución. No sé si te acuerdas el anuncio famoso de la lotería del Manolo. Sí. Que luego hicieron en spin-off, ¿no? Que claro, le tocó la lotería al Manolo y sería el señor del bar, que salía ahí diciendo, y venga jamengas, y venga perico, que Manolo búscalo, que claro, con la lotería se le ha gastado todo. Esto fue como un giro gracioso, ¿no? A esto, ¿no? Pues como una especie de esto, no sé cómo, no sé cómo enfocarlo, tampoco le he dado muchas vueltas, tampoco me ha contactado Snickers. Si lo hace, oye, ahí está, la idea, la regalo. Bueno, o no vendemos. La regalo, pero como darle como la vuelta y mostrar si realmente lo que quieres es como salirte de este bien en general en el que te has metido y lo que estás diciendo es que el carácter te cambia si tienes hambre, pues... ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Cuando tengo hambre, me cambia. ¿Te cambia? O sea, que no me lo enfoques así. ¿Te conviertes en una estibaja cuando tienes hambre? No, pues me pongo de mal humor. O sea... ¿Cómo el cejas? Pero claro, no digo que te quite la pluma a que te hace mal humor. Ya, pero es lo que te digo, que claro, esto era un anuncio de varios. El de Carmen Lomara me hablaba ahí como, no sé, como si fuera una impertinente, que le pongan aire acondicionado en la terraza, ¿no? O sea, es como que te vuelves... Te vuelves diferente. O sea, comparando la violencia y la impertenencia con la pluma. Ya. Sí, porque realmente el de ahí y abajo no le dice nada malo. Solo hace su rollo, pero no... Bueno, si yo soy camarero, me piden esto, diré, pues, bueno... Al final diré, es un zumo. Te pongo un zumo. Pídemelo. Sexy o no sexy, ya será tu historia, ¿no? Vamos a invitar aquí a otra invitada. ¿Invitaron mi invitada? ¿Vas a invitar a una otra invitada? Sube para arriba, es una invitada que invitamos. ¿Sube para arriba? No, al final no está bien. Como bajar para abajo, sube para arriba, es como una reiteración, no. Ah, vale, vale. Aquí nuestro técnico de sonido se va a suicidar ya. Me he perdido. ¿Se quiere tirar por la ventana? Creo que se va a abarcar con el rollo de esa amarilla. Me he perdido, me he perdido. Bueno, pues, Paula, vente, vente. ¿Ya? Hola. Hola. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, para los que no la conozcan, que seguramente sois todos. ¿Quién eres? ¿Pero usted qué eres? Ella es Paula, la última incorporación aquí en la empresa, encargada de las redes sociales, como última manager y entre muchas cosas más. TikToker, ¿eh? Y... Y amante de Reus. Y amante de Reus. ¡Ah, mira, Reus lover! Y Reus lover. Y bueno, pues, Paula, corre. Te he dicho que tenías 5 minutos, pero es mentira. Tienes 3. Tienes 1 y medio. Vale, pues, bueno, hoy os vengo a hablar de una polémica que no sé si habéis oído hablar. Es una polémica con las de Bermud, ¿sabéis quién son? Sí, sí. Bueno, para los oyentes que no lo sepan, básicamente son una pareja de chicas de Barcelona, ¿vale? Que, bueno, tiene un perfil en Instagram con más de 700 seguidores, 700.000 seguidores. ¡Ay, sería un mil, eh! Sí, en el YouTube también. Y bueno, básicamente en su perfil hacen infografías, informan básicamente sobre temas, pues, así, controvertidos, como lo de Black Lives Matters y estas cosas. Así que, bueno, hecha esta introducción, empecemos en el caso. Hace más o menos unos 15 días de ver muy público unos stories y en día siguiente un vídeo, donde he denunciado en una agresión homófoba en una discoteca en Cádiz, Andalucía. ¿Qué pasa en Cádiz, Cris? ¿Qué tienes que decir ahí? Son cosas buenas, ¿verdad? Como tu mía. Y bueno, básicamente en este vídeo contaban ellas cómo la discoteca las había echado por ser lesbianas y, bueno, según ellas también un grupo de chicos no paraban de increparlas y también se ve que cuando se quejaron al portero, el portero les dijo, a lo mejor habéis bebido mucho y, pues, bueno, al final las se acabaron echando. Pero eso no fue lo que causó la polémica, sino que fue que después de unos días la discoteca publicó las imágenes de vídeo de las cámaras de seguridad y, bueno, estas publicó más o menos unos 15 minutos y se veía, ¿no?, cómo eran ellas las que sin querer empujaron a los chicos, les daban pisotones y, bueno, la gente se les echó al cuello a ellas y empezaron a perder seguidores. Tenían antes básicamente unos ochocientos y pico mil y ahora han perdido más de 35 mil seguidores. Así que... Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, sí, sí. Y a la vez, pues, el local empezó a ganar seguidores, un montón de comentarios súper buenos y tal. Y, bueno, finalmente al cabo de unos días ya se pronunciaron, pero no lo hicieron por stories ni nada, sino que publicaron el típico escrito que te hace el abogado, pues lo escanearon y lo subieron. Y, bueno, básicamente hoy en día tienen limitados los comentarios y la gente cada día, pues, la sigue insultando. Y de aquí yo quiero sacar tres conclusiones, pues tenéis que ayudar a sacar más. Básicamente es cómo la polémica puede afectar a la marca personal, como es en este caso, y a un negocio, ¿no? Al final, pues, han perdido un montón de seguidores, al final eso afecta a su trabajo. Y también como el local, pues, ¿qué hubiera pasado si no hubiera compartido las imágenes? Que al final creo que es ilegal, ¿no? Compartir las imágenes. Puede ser, ¿no? No sé exactamente. Y lo que publicaron ellas, en teoría, sí. Ponía que era eso, derechos de intimidad y todo esto, porque si ponen sus vídeos bailar en una discoteca... Puede ser, puede ser. Y, pues, bueno, eso también el poder de las redes sociales, ¿no? Cómo las tornas se pueden girar súper rápido, porque al principio el malo era local. Que si había hecho esto, que es otro, y al final fueron ellas las que a lo mejor no se sabe, porque al final hay siempre las dos partes. Pero bueno, ahora local, pues, tiene un montón de seguidores y tal. Y también lo fácil que es perder la credibilidad y lo difícil que es ganarla, ¿no? Porque ahora, claro, cómo vuelves a ganar tantos seguidores e incluso borraron colaboraciones ellas en su perfil. No sé si es por qué la marca se lo dijo, que tendría su lógica, porque no las quieren relacionar, o sea, no quieren que se las relaccione. O si fue, o sea, si creo que más la marca, ¿no? Tiene pista. Tiene pinta. Pero en plan de, no vas a seguir cobrando. Sácame de aquí y no quiero entrar en... Sí, sí o si no, pero no quiero tener nada a ver. Esta movida, exacto. Bueno, supongo que ellas cobraron, pero es como esa publicidad que dices, ya está. No quiero que tu perfil esté en la marca. Exactamente. Eh, bueno, claro. Antes que nada, decir que yo tampoco, o sea, sí que sé del tema, he visto, pero claro, aquí ha habido como una guerra de reproches, ¿no? De, no, es que este ha publicado este vídeo, no, es que se han manipulado, es que mira, es que no ves esto, no sé qué. También hay que decir que son imágenes de cámaras de seguridad en las que la nitidez tampoco es una cosa espectacular en una discoteca. Entonces, hay cosas que se interpretan de una manera o de otra. Sin entrar en esta movida, aquí la polémica es que ellas utilizaron, digamos, su perfil, que tienen muchos seguidores, como para denunciar esto, ¿no? Y dijeron, además, literalmente, que se habían echado por bolleras, ¿no? Entonces, claro, aquí se armó ya un follón importante, porque el local dijo que no, que no se había echado por... Se había echado porque estaban comportándose mal, que no estaban respetando las medidas, bla, bla, bla. Entonces, ha entrado aquí como una guerra de reproches importante y, bueno, la realidad es que ellos, ellas han salido aquí un poco perjudicadas, porque han perdido bastante audiencia, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es verdad que... Bueno, que la conclusión que yo saco de esto es que... ¿La han hecho aposta? Yo creo que no. Yo creo que les ha salido mal a jugar, ¿no? Yo creo que no se pensaban que el local subiera los vídeos de las cámaras, porque como creo que es ilegal, no se esperaban de que la verdad, entre comillas, porque al final solo son 15 minutos, no son 4 horas de las que a lo mejor estuvieran en la discoteca, por lo tanto, esa verdad también, las imágenes y los vídeos, se tienen que decir que puede estar cogido muy por pinzas, ¿no? Igual que la cobra de Chenoa Bisbal. Bueno, efectivamente. Que luego otra cámara descubrió que no era una cobra. No era una cobra. O sea, si tú coges un trozo de un vídeo y lo pones fuera de contexto, pues para ver si es la misma cosa. Y yo estoy pensando que es una cobra. No es una cobra. Es mucho más mítico que sea una cobra, claro. Es una cobra. Ves que nos gusta el salseo. Sí, que estoy viendo así. Pero sí, es verdad, es verdad. Eso lo pone, de hecho, en el comunicado que ya se han hecho, ¿no? De que, claro, de más de 3 horas o 4 horas que estuvieron, que duró toda la escena, ellos... Claro. Ponen un minuto. Con unos momentos en los que parece, no sé qué. Por eso que es muy delicado entrar en quién tiene razón o no sé qué. Igual ellas habían bebido demasiado, igual en el sin que le pongo. O sea, que igual hay verdad en las dos partes y mentira en las dos partes. En cualquier caso, yo creo que esto es cosa de abogado, ¿no? Sí, sí, exactamente. Por un lado y por otro. Pues yo cuelgo en redes no sé qué, pues yo cuelgo también en redes. Ya. Yo sí que es verdad, yo sí que es verdad que pienso que tengan o no tengan razón, se han precipitado publicándolo. Porque, claro, ellas han utilizado, digamos, este poder de influencia que además no es la primera vez que se ven, ¿no? Decir, ah, pues si no me haces caso o si me haces esto, pues yo voy a utilizar mis canales por el poder que tengo para hundirte, ¿no? Entonces, esto es lo que ellas han hecho porque ellas consideraban que se habían echado por esto y les ha salido un poco mal porque el otro se ha defendido. Y entonces aquí es donde se genera la polémica que, vale, tú tienes un canal donde haces unos contenidos, pero estás usando este canal donde tú normalmente publicas unos contenidos que, bueno, que realmente ellas ya... Pero bueno, es que, a ver, hace no mucho, una, no sé si se llama la influencer, no sé, una Instagramer, youtuber, le pasó una cosa de un intento de violación y lo publicó. En plan, joder, me ha pasado esto traumático, pues lo comparto, joder. Para mí, para ayudar a gente a que cuando te pase esto, pues sepas cómo actuar. Ya. Sí, pero yo aquí me pregunto, si el local no se hubiera manifestado, ahora mismo el local, un montón de reseñas más está en Google, tendría que también invitar los comentarios, al final también, yo veo normal, o sea, no normal, porque al final, no, ni cada uno se defiende, ¿no? Pero, no de esa manera lo mejor, pero yo veo normal que se hayan dicho algo, al final, si no... A ver, a mí lo que me parece un poco exagerado y eso, y ya te digo, no quiero meterme, pero que después de todo lo que se ha dicho y se ha hecho y no sé qué, y se ve o no se ve, que ellas digan, es que nos han echado por bolleras, hostia, lo veo un poco, vale, te han echado pues por, porque no sé qué, porque estás haciendo no sé cuánto, es que... Por bolleras exactamente... Claro, eso, bueno, no, es que te estás metiéndote otra vez en un jardín, ¿eh? Porque eso... Yo no he hecho nada. Ay, pero hay verdad, ya, bueno, pero hay verdad en las dos partes, yo creo, y mentira en las dos partes, o mentira, o... No, pero cuando tú lo vives y sientes la impotencia de que te han hecho algo, ¿qué haces? No me echaron porque la estaba liando y... No, está claro, está claro, pero en todo caso, ya te digo, yo tampoco me voy a meter, yo no sé quién tiene razón y me interesa... Claro, 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 ellos sabrán, ¿no? Pero sí que es verdad que en los vídeos hay gente que se posiciona a favor de ellas y hay mucha gente que se posiciona a favor del local. Yo tampoco me he visto todo el metraje ni he seguido tal, porque me da un poco igual. Tú sí, tú sí, ¿eh? Tiene pinta que la gente se posiciona más en contra de ellas. Sí, algo para que sí. Porque el local, al final, a ver, la gente al final creemos lo que vemos, ¿no? Donde ese local dio esas pruebas que al final, pues, bueno, lo que decimos son 15 minutos, pero ya es más de lo que ellas han aportado. Ellas solo aportaron pues su testimonio, como estoy me siento aquí y hablo, y también un vídeo de un chico que se ve que quiso avastar a unas niñas. O sea, al final, a lo mejor las echaron por eso, ¿no? Claro, claro. No tienen nada que ver, a lo mejor también las acostaron, pero les anestesaron por otro motivo. Claro, es que, no sé, se ha hecho una bola un poco grande, ¿no? ¿No estamos de acuerdo en que no lo han hecho conficiencia para conseguir seguidores? No. No, yo creo que no, vamos, al contrario. No, no, yo creo que ellas realmente se sintieron ofendidas por lo que sea y usaron sus armas, que sus armas eran su influencia social. Bueno, yo pienso que a lo mejor un poquito de polémica, así que querían... Al final, si te pasa eso, tú quieres que eso se sepa y ser un poquito polémicas. A ver, ellas ya hacen un poco esto también, o sea, ellas viven un poco de sacar polémicas y de... bueno, un poco de hacer... No consumo... No consumes de vermut. No. Muy mal. De vermut, sumes de cerveza. De cerveza. No, no, es que no sé, suelen hacer eso. Bueno, no sé si has visto esas, las típicas infografías. Ah, está. La gente comparte las historias, la mayoría son de ellas. Y están muy bien, pero básicamente yo creo que su engagement y tal viene de las infografías y hablar de temas polémicos. Sí, sí. Sus fotos, yo que las seguía, no tienen... ¿Has dicho seguía? Las seguía, ojalá. O sea, deja de seguir. Ojo, ojo, se ha posicionado, ¿eh? Se ha posicionado. Se ha posicionado. Se ha posicionado. Sí, pero de verdad tú las dejaste de seguir. Tú, no, está bien. Pero porque yo las dejé de seguir por otro tema de que estas chicas a mí no... No te convence. Pero porque se dice un poquito, por comentarios que han hecho y tal, que también son TERFs. No sé si se ha visto. Ah, sí, sí, sí. Ah, bueno. Entonces, para ver... Ojo, eso no sabías, ¿eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora no te quedan tan bien, eh? No, sí. Yo no he hecho ni bien ni mal. Es que no conozco. Pues han hecho comentarios de estos y yo ya las tenía un poquito ahí. Bueno, explica lo que son TERFs, porque... Bueno, básicamente, así muy resumido, las personas TERFs son personas que tienen un feminismo muy, muy, muy radical y creen que las mujeres solo son mujeres las personas que nacen con vagina. O sea, una mujer trans no es una mujer como ellas. Y bueno, pues se habrá visto alguna vez y tal y bueno, yo las perdí. Vale, pues ahí sí que dejó de seguirlas, no las sigo, pero no las voy a seguir. Ahora tiene razón, ahora tiene razón el local de acá. Pues ahora ya, ahora ya, me voy a con él, me voy a dejar. Bueno, yo ya te digo, yo no me voy a meter en el bien en general de opinar a ver quién tiene razón, yo lo único que voy a decir es lo que has dicho tú antes. Nadie sabe qué pasó. Que yo soy más de cerveza. Ah, ¿es de ver cerveza? De cerveza. Es que cuesta decirlo, ¿eh? De cerveza. De cerveza. De cerveza. No, pero es de... Bueno, da igual. Déjalo, déjalo. Vamos ya, ¿no? Sí, nos vamos. Hemos bebido, nos hemos bebido. A la puta cama ya. A la puta cama ya. Vale, nos vamos a cerrar el podcast de hoy. Gracias por escucharnos, si alguien lo ha hecho. Y a los que os habéis ido al minuto 20, como por ejemplo Dani, hoy se iba a tomar por culo todos. Los que no, os queremos. Los que no, os queremos. O no. Seguidnos, seguidnos en redes sociales. Nosotros no entramos en polémica, somos gente muy... Tranquila. Fui tranquila, no nos metemos en berenjena, Alex, solo Cris. Sí. Y nada, si tenéis algo que decir, nos podéis escribir a aporta.com y aquí estaremos. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Adiós. Adiós.